3, 2, 1 Me dicen fuego, tranquilo, que ahora tengo frío, convierto en hielo Todas las palabras que yo quiero te las explico, y si controlo el hielo te las convierto en cubitos Dicen que lo explico, yo siempre te elimino, yo no soy el favorito, pero te gano con micro Lo bueno que tienes es que te crees todo lo que dices y hace creerlo, aunque se desfren no tenga sentido Usted tenga sentido ¿Has visto cómo tú tampoco lo has tenido? ¿Cómo te llamas? Te encuentro el sentido Tu barra es más bajado que la cocina el chino Si la preparada, mira como te improviso Pongo tu cabecera reviento en el piso Te querías el píncipe de Almería Pero desde que pasó la corona de Almería Mándame al piso Yo sí cojo tu cabeza en el piso Porque soy un juez y estamos en el Olimpo Y yo soy un sujeto digno Y tú tan solo hablas con los padres Cuando eres un niño Yo soy un niño pero siempre te revientas Si hablas del juez siempre tengo la respuesta Soy el juez porque no hay excusación En mi contra estás hablando Pero mucho más de la cuenta Que está hablando más de la cuenta Si me se me va una tuerca Te pego y te quito la peluca puesta Por ser juez, ¿no lo sabes? Yo tengo las claves y a este yo le doy sentencia Ya no hablas de tuerca Yo te gano en altavoz Porque en mi ciudad negro yo siempre he sido el mejor Te meto un guatazo y te suelto más tuerca Que rachacan el caraje destichos Yo te he contado hermanos Eso no me importa Tú estás contando una cosa Yo te cuento otra Y tú eres dexter Sabes por qué mi gente Porque hoy eres mi mastona Pero si te estrapan No cuenta igual Se desprez ¿Dónde te has dejado el contestar? Si no me contestas Él es tú Me estás apartando los valores Que respetan tu ciudad Y estoy contestando a todos Yo te mato No ha salido y le he dado Y ya se tira el plato Y el que no contesta es tú Que eres un novato Contesta menos que cuando no tiene internet aquinato Alivico en la pizza Que no hay en la plata Yo siempre lo mato Él le parto la boca El coronavirus ha matado a personas Tú lo utilizas Para poder llevar La mascarilla de moda ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Una, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Replay 1-4 Empieza J-F 1-4 Empieza J-F ¡Soy el asesino En la ferie de suspense Te estoy disparando desde el oeste La pista que me llega de raperos O a la peste A mí no me gana el cerreo almeriense Me llaman cerreo Si yo quiero en el supeo Entre todos los competidores Si todo el hombre fuera Como este maricón Las mujeres se mataría Y estarían en peligro de tensión Yo soy feo Mi novio me quiere por mi corazón Porque se lo dedico en el altavoz Porque yo no he sido un trapero maricón Que se hace tatuaje Para llamar la atención Yo no me hago tatuaje Sé por qué vivió lo bueno Y yo no soy como estos niñatos Que dicen algo Y luego dicen que no es bueno ¿Pero qué sentido has tenido Dentro del extrema? Yo siempre te parto en la escena Tengo tatuaje Y no se ve por fuera Porque a diferencia tuya Yo no voy faltando De todos mis problemas Queda el costo, compadre Dicen que tú no vas faltando De tus problemas Tuviste una novia Y no te hacía caso, mi colega Si ves un tatuaje Ya te sientes que lo quema Yo tuve una novia Y me partió el corazón Me trataba mal Y me hacía sentir como el peor Gracias al tiempo Valoré mi corazón Y mi novia actual Me quiere más que las dos ¡Megas! ¡Megas! Mi novia era Freddy Krueger Me rompió el corazón Como un rugue Y yo me lo arreglé Y me lo puse como pude ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Cuidado de Freddy! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa JF! ¡Pasa JF! ¡Pasa JF!